...que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar... ...con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero... ...y mi palabra es la ley... ...no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda... ...pero sigo siendo el rey... ...y es que sigo siendo el rey... ...con las mujeres, en el periodismo y en todo... ...sigo siendo el rey compadre... ...en una piedra en el camino... ...me enseñó que mi destino... ...era andar y rodar... ...también me dijo un arriero... ...que no hay que llegar primero... ...pero hay que saber llegar... ...ay, ay, ay... ...con dinero y sin dinero... ...yo hago siempre lo que quiero... ...y mi palabra es la ley... ...no tengo trono ni reina... ...ni nadie que me mantenga... ...pero sigo siendo el rey... ...y... ...gracias gracias por un aplauso... ...y se convirtió... ...ok... ...y hay una canción que me... ...no, ah... ...mira, pungu, tío, el día... ...y luego... ...viene.